Bienvenidos a un nuevo vídeo de Formulación inorgánica de compuestos binarios. En este caso vamos a tratar el último grupo, el grupo de los hidróxidos. Los hidróxidos consisten en cualquier combinación de un elemento con el ión, con el grupo OH. Como podemos ver, aquí tenemos una serie de ejemplos, en la cual tendremos siempre el elemento a la izquierda y el grupo OH a la derecha. El hidróxido, el grupo OH, tiene valencia 1, por lo tanto se combina siempre con un solo elemento. A la izquierda siempre tendremos un 1, lo que simplifica bastante su formulación y nomenclatura. Aunque se tratan de tres elementos, se combinan como si fueran dos. En caso de que haya alguna valencia en el elemento de la izquierda, el número se debe situar entre paréntesis, indicando que afecta a todo el grupo OH. Vamos a nombrarlos y formularlos de dos formas distintas, con la nomenclatura de IUPAC o sistemática y la nomenclatura de stock. En la nomenclatura de IUPAC, nombramos de derecha a izquierda, indicando el número de cada átomo o grupo con prefijos numéricos como tenemos en esta tabla. De tal manera que indicaríamos el prefijo, el término hidróxido, la preposición de, que nos sirve de separación, prefijo y elemento de la izquierda. Vamos a ver dos ejemplos de formulación y nomenclatura que nos sirvan para entender este tipo de formulación. Vamos a nombrar este compuesto aquí, CA o H2. Recordad que nombramos de derecha a izquierda, indicando los prefijos numéricos. Puesto que tenemos dos, dos se lee como di, grupo H es hidróxido, di hidróxido, añadimos la preposición de, y por último, el último elemento que es el CA, calcio. Di hidróxido de calcio. Veamos un último ejemplo. Vamos a formular este compuesto aquí, penta hidróxido de vanadio. Recordad que nombramos siempre y formulamos de derecha a izquierda. Primero introducimos el vanadio, cuyo símbolo atómico es V mayúscula, y luego el penta hidróxido. Penta significa 5, el hidróxido es el grupo OH, OH5. El OH tiene valencia 1, por lo tanto aquí nunca se sitúa ningún número, por lo tanto, V, O, H, 5. Veamos ahora el otro tipo de nomenclatura, la nomenclatura de stock. En este caso, escribimos igual de derecha a izquierda, pero sin indicar los prefijos numéricos, indicando solamente el hidróxido del elemento que tengamos, situando la valencia de este elemento entre paréntesis y en números romanos. Recordemos que las valencias oscilan del 1 al 7. Por ejemplo, FEOH3. Recordamos que escribimos derecha a izquierda, aquí tenemos un hidróxido de hierro. Situamos la valencia de hierro entre paréntesis y en números romanos. La valencia de hierro es el número que está a la derecha. Por lo tanto, hidróxido de hierro, 3. Y para finalizar, un ejemplo al contrario. Hidróxido de níquel 2. Escribimos de derecha a izquierda. Primero el níquel, cuyo símbolo atómico es NI. Luego el hidróxido y por último las valencias. El OH tiene valencia 1, aquí no situamos ningún número. Mientras que el níquel tiene valencia 2, recordemos que la valencia se sitúa en el lado contrario. NI OH2. En el siguiente vídeo trataremos varios ejemplos, tanto de nomenclatura como de formulación, tanto de UPAC como de STOCK, de este grupo de los hidróxidos. Nos vemos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!